qué pasa gente estamos en un nuevo vídeo hoy por fin he podido tirar banca pesada no le he metido mucha caña pero ya empiezo de nuevo la progresión y vamos para arriba con la banca he metido unos 180 kilos por dos con una madera de 5 centímetros y luego le he metido 150 kilos que no lo he podido grabar cinco reps en tres series así que comenzamos con eso y seguimos para adelante luego le he metido el cilindro estricto que he fallado la última y luego como no tengo a observar y luego una tontería gastar en eso ahora mismo pues con el yugo mismo que tengo el agarre ancho le he metido lo he metido a la altura de la barbilla un poco menos y le he metido a hacer tres reps y he fallado dos porque he hecho la primera serie bien tres repeticiones pero las otras dos he hecho dos así que pero bueno lo demás bastante bien la verdad le he metido superior con cilindro luego le he metido en banca cerrada y luego rompecráneos al final así que se ha quedado un buen entreno así me olvidaba y el press a una mano con con barra que va muy bien porque te ayuda a la hora de coger la mancuerna gigante pues como tira de muñeca como todo el peso está repartido para los lados entonces cuesta más porque tienes que estabilizar el peso y va muy bien eso lo he hecho estricto y bastante bien la verdad aquí os dejo el vídeo y nos vemos luego y They're standing outside your door Waiting for you to show me how to stay I've been there before Hoping and trying to make things right But now I don't know Honey, these arms that one held you are ready to fight Ready to fight You once said I'll never walk away I'll never sit away, I'll never go And I was there, standing outside your door Waiting for you to show me how to stay I've been there before Hoping and trying to make things right But now I don't know Honey, these arms that one held you are ready to fight Ready to fight Honey, these arms that one held you are ready to fight Ready to fight Home is everywhere Your heart is I can be that home If you please walk with me and we'll be gone Dear Hearts everywhere Your heart is I can be that home If you please walk with me and we'll be gone Dear Honey, these arms that one held you are ready to fight Ready to fight Honey, these arms that one held you are ready to fight Honey, these arms that one held you are ready to fight Honey, these arms that one held you are ready to fight ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!